Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Kaizenforce. Es un placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ya, muy práctico y sobre todo muy útil, para que ustedes puedan generar documentos PDF desde un template, ¿sí? ¿Cuándo se debería usar esto o cuándo podrían usar esto? Ya, esto está básicamente orientado a la generación de documentos de contratos, ¿ok? Donde tú necesitas completar cierta información, datos personales, tal vez, en un documento modelo para la firma de contratos, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que trabajas en un banco y necesitas generar contratos con datos de un cliente, ¿no? Entonces, si tú quieres automatizar esto, esta es una muy buena opción debido a que vas a poder leer un template y luego de eso rellenar ciertos datos, ¿no? Entonces, para eso, nosotros lo que necesitamos, ya, son algunas cosas que lo estamos viendo ahí, esos son los recursos útiles que necesitamos para el proyecto. El primero es ItexSharp, ¿sí? Es el componente de NAGD que vamos a usar nosotros para leer el template. Y el segundo es un editor de PDF, ¿ok? Hay editores de PDF gratuitos, ¿ya? Pero tienen que tener la funcionalidad de crear formulario, ¿sí? Si no podemos crear un formulario, no vamos a poder hacer esta demo. Así que, bueno, tenemos el Acrobat Adolf, que es el más conocido. Ya tiene que ser el Acrobat Pro, ¿ok? Que no está muy caro. Tenemos el sodapdf.com y tenemos el PDF Escape, ¿sí? Así que, bueno, como diría Dignostar Wars, vamos directamente al código. Nosotros acá vamos a ver toda la información que necesitamos. Estos son los recursos que les mencionaba, ¿no? Acá está el Adobe Acrobat, ¿sí? Está muy barato, si ustedes pueden ver, si te filias por un año, ¿sí? Tienes ahí un descuento, 51 soles. Es muy útil para las empresas manejar temas de documentos. Tienes el PDF Forms Filler, ¿sí? Es gratuito, pero tiene algunas limitaciones y también tienes el PDF Escape, ¿sí? Y acá está nuestro famoso ITXSharp, que es lo que vamos a usar nosotros para la generación de documentos. Entonces, nuestra demo diría está basada en lo que es Netcore, ¿ya? 3.1, vamos a usar Postman para hacer el envío al API y luego de eso vamos a usar el tema de generar la documentación con nuestro PDF, ¿sí? Así que vamos directamente al código. Acá tenemos un pequeño código. Este es un modelo 3.1 Netcore sencillo, ¿ok? Aquí no tenemos mucha ciencia. Hemos generado un contrato. Este es el contrato, ¿ok? Un contrato modelo ejemplo, donde si ustedes se dan cuenta hay ciertos valores. Estos valores se generan a través de dónde? A través del preparar formulario. Ya esta funcionalidad de la Adobe Acrobat Pro lo tiene. Entonces tú lo único que vas a hacer, si te das cuenta, es llenar esto. Estos son cajas de texto que están en la parte superior. Los rellenas, ¿sí? Y le pones un nombre que te permite identificarlo. ¿Para qué nos sirven estos nombres? Para nosotros poder obtener este ID en nuestro código y completarlo con información. Entonces automáticamente esto de aquí se va a reemplazar por el texto que nosotros querramos en nuestro sistema, ¿no? Para nuestro caso simplemente hemos puesto un full name, el número de documento de identidad y la fecha, ¿no? Así que, bueno, este es un compromiso para poder comprometernos con la redundancia con Keisenforce para suscribirnos al canal y compartir el conocimiento de forma gratuita, ¿no? Esto de aquí ya lo estamos metiendo en nuestro proyecto. Ahorita vamos a ver acá en el modelo template. Yo aquí tengo el template contract que es el mismo documento que acabamos de ver. ¿Ok? Así que por ahí no hay mucho lado. Vamos a cerrar esto. Y lo primero que vamos a hacer, hemos creado un controlador que dice contract API, ¿ok? Este contract API lo único que estamos haciendo acá es obtener un contrato, ¿ya? Así que antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer nosotros es instalar nuestro ITERSharp, ¿ok? ¿Cómo se instala eso? A través de comando o si tienes el wizard de creación. Nosotros vamos a hacerlo a través de comando, ¿ok? Pongo install package ITERSharp versión 5.5. Es la última versión que tiene, lo ejecutamos y lo graba. ¿Ok? Hasta ahí estamos todo bien. Posterior a ello, lo que vamos a proceder a hacer es irnos a nuestra carpeta model, ¿ok? Y vamos a crear una pequeña clase que va a permitir a nosotros obtener los valores de first name, last name y el documento de identidad, que son los valores que necesitamos para llenar el contrato, ¿sí? Así que por este lado no vamos a tener muchos problemas, son unos valores muy sencillos, son simplemente tres valores, son first name, last name, como les comento. Vamos a darle aquí y listo. Una vez que tengamos esto, simplemente ponemos los valores, first name, last name y document number. Esos son los tres valores que necesitamos para nuestra demo, ¿sí? Es un modelo muy sencillo, si se dan cuenta solamente son tres campos, podrían ser muchísimos más, depende de la necesidad de cada uno de ustedes. Y luego de ello vamos a generar una clase. Recuerden que ya hemos instanciado, o ya hemos instalado lo que es ITSharp, ¿ok? La última versión. Así que ahora vamos a ir a nuestro código y acá vamos a generar dentro de nuestra carpeta útil. Hemos creado una carpeta útil. Voy a crear una clase y la clase lo que va a hacer simplemente es llamarse generate, ¿sí? PDF, ¿ok? Con eso es suficiente, creo la clase, ¿ya? Hasta ahí no hemos hecho mucha ciencia, ¿ya? Vamos a, acá nosotros vamos a poner nuestro formosado constructor, ¿sí? Un seteo, ¿ok? Para que puedan instanciarlo tranquilamente. Luego de eso, nosotros vamos a crear un método que se va a llamar generateInvestorDocument, ¿ok? Es un método muy sencillo que va a retornar un nombre, un string, ¿ya? Ahora, ¿para qué necesito yo ese string? Porque ese string me va a permitir a mí identificar el número de documento, el nombre de documento generado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar un documento en base a un template y ese documento tiene que ser renombrado. Así que, bueno, vamos a poner public string generateInvestorDocument, ¿ok? Y va a recibir una clase. En esa clase, ¿cuá vamos a poner? Nuestro famoso contractInfo, ¿ya? Que acabamos de crearlo nosotros. ContractInfo, ¿ya? Y bueno, acá ponemos contractInfo. Y lo va a reconocer y nos va a decir que esa es la clase que acabamos de crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a instanciar nuestro modelo que acabamos de generar, ¿sí? Hasta ahí no hemos hecho absolutamente nada. Simplemente hemos creado una clase que nos va a permitir a nosotros grabar, ¿ok? Luego de ello, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Recuerden que yo estoy recibiendo tres valores, ¿ok? FirstName, LastName y DocumentNumber. Pero en nuestro caso, nosotros necesitamos generar el FullName, ¿ok? Lo primero que voy a hacer entonces es coger el FullName y LastName y lo voy a concatenar para que me devuelva un FullName, ¿ok? Hasta ahí no hemos hecho absolutamente nada más que eso, ¿ya? Acá vamos a poner un ReturnEntee para que no... Un StringEntee, ¿ok? PuntoEntee para que no nos diga nada más. No estoy marcando de error ahí, ¿ya? Luego volvemos el nombre normal. Ahora, ¿qué cosa necesito yo? Yo necesito saber el origen de mi proyecto, de mi template. ¿Dónde está mi template, ok? En este caso, mi template está ubicada en la carpeta Template. Así que vamos a poner nuestro FilePad aquí, ¿ya? Y el nombre de mi contrato. El nombre de cómo se llama mi template que usa como contrato. Así que en mi caso, le he puesto, si se dan cuenta, TemplateContract. CalisenForce, que es este que está acá. Vamos a ponerlo ahí, ¿ok? Estoy simplemente poniendo esos valores acá. Lo marca así porque lo estoy liberando, pero nunca usándolo. Y luego de eso, necesito especificarle cómo se va a llamar el nuevo archivo generado en base al template. Entonces, simplemente voy a usar, ya, voy a poner el nombre de contrato y le voy a agregar el FullName, ¿ok? Entonces, lo que le estoy diciendo es, mira, quiero que obtenga los dos valores, FullName, LastName, los concatenes y los ponga dentro de la variable FullName, ¿ok? El FilePad que voy a usar es la carpeta Template, es la que está aquí, ¿ok? El FileNameExisting, que es decir el nombre del archivo existente. Le voy a poner el nombre, exactamente el mismo nombre de mi PDF. Y el nombre que quiero autogenerar, que le estoy poniendo kaisenfor-fullname.pdf, ¿ok? Con eso es suficiente para poder hacer nosotros nuestro sistema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros actualmente? Primero, obtener el FullName completo. ¿Qué cosa quiere decir? El nombre de la carpeta más el archivo existente. ¿Cómo hago eso? Concatenando, ¿sí? Concatenando el FilePad más el nombre del archivo existente, ¿ok? Luego de eso, ¿qué tengo que hacer yo? Validad de existencia, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner UsingBarExisting. Acá vamos a aumentar un poquito el código. Vamos a cerrar un poquito esto para que se pueda ver mejor. Y acá vamos a poner lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo con esto? Simplemente, vamos a... Acá vamos a importar el SystemFileDio, ¿ok? Y voy a abrir mi archivo, ¿ok? Hasta ahí no he hecho absolutamente nada. Simplemente lo que estoy haciendo es abrir el archivo existente, mi plantilla, ¿ok? Luego de eso le voy a decir, mira. Vamos a ponernos a codificar un poquito acá. Vamos a poner un Using, ¿ok? Vamos a poner un Bar, ¿ya? NewFileString. Y le vamos a poner igual a NewFileString. ¿Ok? ¿Qué cosa quiero que comience a generar? Mi nuevo Pad, ¿ok? FullNewPad. Acá vamos a ponerle FullNewPad. Espérame un momento. Ya. Y le vamos a poner Open, ¿ok? Aquí voy a abrir, crear ese archivo. Le voy a poner aquí Open. Ahora, si se dan cuenta, acá, bueno, tengo que abrir llaves. Y acá tenemos un pequeño problema. No hemos generado el FullNewPad. ¿Por qué? Porque nos está faltando una línea de código en la parte superior. Dos líneas de código, para ser sincero. Esto de acá. Y lo que yo tengo que decirles, mira. Muy aparte de lo que estoy generando, ¿ya? Yo necesito un NewPad, ¿ok? ¿Qué es el NewPad? Es la carpeta actual, más el nuevo nombre del archivo. ¿Qué es esto? Entonces, yo estoy tomando un archivo existente. Y lo estoy abriendo. Aquí tranquilamente podemos hacer una validación para que lo abra. Para que vaya y si es que existe o no. Dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y en el otro caso, le estoy diciendo, mira. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿ok? Estoy creando mi nuevo archivo, ¿ya? Y acá voy a poner la información. ¿Qué es lo que necesito? Vamos a abrir nuestro famoso PDF. Vamos a poner variable, igual, PDF Reader. ¿Ok? New PDF Reader. ¿Por qué no me está tomando en cuenta? Porque no hemos importado nuestra clase de nuestro paquetito de ITXSharpTest PDF. Aquí sí vamos a necesitar nuestro paquete. ¿Ok? Vamos a poner aquí nuestro nombre, Existing File String. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito vivir este archivo. Entonces, lo voy a abrir. ¿Ok? Lo voy a abrir. Y con eso voy a comenzar a llenar. ¿Qué necesito yo para poder llenar esos valores? ¿Ya? Hay una propiedad que se llama PDF Stamper. ¿Ok? ¿Qué es el PDF Stamper? Es aquel método que nos va a permitir a nosotros obtener los valores. Que vamos a hacer reemplazados. ¿Ok? ¿Y cómo se obtiene eso? A través de lo siguiente. Ponemos Acrofields. ¿Ya? Acrofields son las propiedades que nosotros tenemos. Que en este caso ya las conocemos. Pero lo podemos hacer también de forma automática. Stamper.acrofields. Si yo le pongo Acrofields. Lo que va a hacer esto. Es abrir mi PDF. Y me va a obtener todas aquellas propiedades de tipo texto. De caja de texto que pueden ser reemplazados. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a poner fields.findname. Entonces vamos a poner fields.setfield.fullname. ¿Ok? Acá. Y lo mismo voy a hacer para el documento de identidad. Y lo mismo para el campo fecha. ¿Ok? Entonces vamos a especificar nuestra cultura. Para poder tener nosotros aquí. Aquí le vamos a poner fields. ¿Ok? Simplemente vamos a importar esto de aquí. Y hasta ahí tenemos nuestros tres campos ya reemplazados. ¿Qué es lo que me falta hacer? Decir de que ese archivo ya no va a ser editado. ¿Cómo se hace eso? Ponemos el famoso stamper. ¿Sí? Acá ponemos tu stamper. .for flattening. Flattening. ¿Ok? Y le ponemos trump. Eso quiere decir que ya no lo vamos a volver a editar. Es que le pone un sello. ¿Ok? Acá le ponemos stamper.close. .close. ¿Ok? Y le ponemos pdfri.close. Recuerden siempre será el redactor. .close. Está bien cerrado. ¿Y qué vamos a retornar ahora? Retour. . . . . Perdón. . . Es el nuevo nombre de mi archivo generado. Esto de acá yo lo puedo quitar. Simplemente no me sirve. Acá nos está marcando. Vamos a poner for flattening. . Ok. Ahí lo que hemos hecho es abrir el archivo existente. ¿Sí? Lo estoy editando. Lo estoy agregando estos valores. Acá vamos a poner nuestro culture info. Y ahora qué cosa nos está faltando. Simplemente vamos a ir a nuestro controlador. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro controlador. Ya hemos generado nuestro documento. ¿Ya? Y en nuestro controlador lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una clase. ¿Ya? Donde yo le voy a poner un valor. ¿Sí? Le voy a decir http post acá. Oh. Http post. ¿Por qué? Porque voy a generar un valor. ¿Ok? Vamos a poner public. Y actual result. Siempre vamos a tocar actual result. Y vamos a poner generate document. ¿Ok? By template si quieren le ponen. Entonces le ponen el by template. ¿Ok? Vamos a poner acá template. Y acá qué cosa le vamos a pasar. El contract info. Aparece que el contract info lo hemos creado hace poquito. En nuestra clase que tiene las variables. Y acá simplemente le ponemos contract info. ¿Por qué nos está marcando error? Porque nos falta importar nuestra gracia. Entonces vamos a darle control punto. Si lo quieren hacer así automático. Y lo tenemos ahí. ¿Ok? Entonces. ¿Qué más tenemos que hacer? Hacer un código un poco defensivo. En el sentido de que tenemos que validar que el dato exista. Entonces vamos a poner. Is contract info es igual y igual nul. ¿Ok? Que vamos a retornar una excepción. ¿Ok? Una excepción donde te diga que no puede ser nulo. ¿Sí? El argumento es nulo. Vamos a hacer el nuevo control punto. Acá bien ese es un atajo. Y tenemos ahí dos valores. Luego de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instanciar nuestra clase generate pdf. ¿Ok? Un otro famoso generate pdf. Igual new generate pdf. ¿Por qué no la reconoce? Porque acá tenemos que poner el control punto. Para que le importe desde la carpeta. ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra clase stream.new document file. ¿Ok? Nuestro nuevo archivo generado. FindName es igual a generate pdf punto. Vamos a generar investor document. ¿Ok? Y vamos a pasar nuestros valores. Contract info. Hasta ahí no hay mucha ciencia. ¿Qué necesitamos hacer antes de responder esto? Validar. ¿Qué necesitamos validar si el documento ha sido generado? ¿Cómo hacemos eso? Validando que los valores que el new document file no sean nulo. ¿Sí? Le estoy diciendo. Mira, si este documento es nulo. Quiere decir que nos ha generado un nuevo archivo. Por favor. Un bad request. Ocorre un error. Si no. Devuelve el nuevo documento. Eso es suficiente para nuestra aplicación. Con eso ya hemos generado el documento. Vamos a compilarlo. Y una vez que compilemos. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Si se dan cuenta. El único trabajo entre comidas pesadas es esto. Acá tú puedes agregar todas las propiedades que tengas para setear. Ejecutamos esto. ¿Sí? Va a levantar. Me voy a ir a mi postman. Ok. Si se dan cuenta. En mi carpeta. De aquí. Yo no tengo absolutamente nada creado. Ya voy a abrir esta carpeta. La voy a usar. La vamos a abrir aquí. Acá yo no tengo absolutamente nada creado. ¿Ya? Lo que voy a hacer es ejecutar mi postman. Y le voy a pasar mis valores. ¿No? Mi número de documento. Mi nombre. Y mi DNI. Ya estoy apuntando a mi contract. ¿Sí? Son los valores. Y estoy mandando un método post. Ejecuto esto. ¿Sí? Y listo. Me devuelve el documento creado. Si yo abro mi carpeta. En este caso lo creo bien. ¿Ya? Si yo abro esta carpeta. Ustedes se van a dar cuenta que ya creó el documento. Este de acá no existía. Entonces. Si yo lo aperturo. ¿Qué es lo que les va a mostrar? El documento con las marcas de aguas. ¿No? Yo, Jorge Jeff. Su recipiente identificado con el digital. Me comprometo a suscribirme y compartir el canal de YouTube Kaizenforce. El domingo 22 de noviembre de acá. Ustedes lo pueden editar. Pueden completar. Y como les digo. ¿No? De una forma muy sencilla. Nosotros podemos hacer. Generar contratos a través de PDF Stamper. ¿Sí? En verdad es muy útil. Sobre todo en estas épocas donde todo va a volverse digital. Así que espero les sirva. ¿Ya? No olviden suscribirse en el canal. Cualquier duda que ustedes tengan. Me pueden escribir a través de j.orgasi.com. ¿Sí? O si no. Dejar sus comentarios ahí. En el canal de YouTube. ¿Ok? Y recuerden que nosotros estamos subiendo contenido. De una forma periódica. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Para que ustedes puedan tener el mejor contenido. Así que. Suscríbanse al canal de YouTube. Y ahorita vamos a subir el video. Si quieren apoyarnos también desde vía PayPal. Acá tienen nuestro PayPal para que lo hagan. Y el repositorio está creado. Lo pueden bajar desde githubj.orgasi.com. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bendiciones.